The Descent es una película del 2005 dirigida por Neil Marshall, un realizador que nos sorprendió a todos en el 2002 con su primera película llamada Dog Soldiers, una película de hombres lobo de bajo presupuesto pero que demostraba un gran talento. Su segundo largometraje fue The Descent, luego hizo varias películas pero ninguna ha sido tan bien recibida por la crítica y la audiencia como sus dos primeras. The Descent comienza con tres amigas haciendo rafting, estas son Sarah, Juno y Beth. Al final del recorrido las espera el marido de Sarah con su hija. En ese momento vemos que algo extraño pasa entre Juno y el marido de Sarah. Cuando están en la ruta, Sarah le pregunta a su marido por qué está tan distante y la distracción los lleva directo a un accidente. En el accidente fallecen la hija y el marido de Sarah. Un año después, Sarah decide aceptar la invitación para explorar unas cuevas en los montes apalaches. Es una buena excusa para juntarse de nuevo y para que Sarah pueda superar sus miedos. Descienden a unas cuevas y cuando atraviesan un pasaje muy estrecho, este se derrumba detrás de ellas, cerrándoles la salida. Luego de una discusión, Juno admite que las llevó a una cueva desconocida con la esperanza de que ellas la exploraran y Sarah tuviera una experiencia inolvidable. Mientras discuten la situación, Sarah cree ver la figura de un humano entre las rocas, pero las amigas creen que es un efecto que provoca la cueva en ella. Siguen buscando una salida hasta que finalmente descubren que Sarah no tenía problemas de visión y no solo tendrán que buscar una salida, también deberán evitar ser devoradas por unas criaturas que habitan la cueva. The D-San tiene tantas cosas por destacar. Primero que es una película con un elenco completamente femenino, algo que no es tan común en el cine de terror. Generalmente tenemos grupos mixtos y con personajes estereotipados. Al utilizar solo mujeres, ya la película nos presenta una novedad. Y no solo eso, son mujeres fuertes, independientes, habilidosas, pero también con su lado egoísta. Algo que sucede cuando hay personajes mixtos es que tenemos alguna tensión amorosa o un hombre que sobresale como el héroe. En esta historia esas cosas no están, y eso es algo que ayuda a meternos más en la trama. A pesar de que son seis chicas, Marshall pone su enfoque en dos personajes específicos, Sarah y Juno. Cuando la película comienza, lo primero que notamos es la interacción entre el marido de Sarah y Juno, las miradas de ellos y la mirada dubitativa de Beth. Y mientras nosotros notamos lo incómodo de la situación, Sarah está abrazando a su hija. Marshall nos presenta esta situación al comienzo del film, presentándonos lo que es la realidad de estas amigas. La mentira, la desconfianza y la ingenuidad. Y son tres elementos que están más escondidos que las criaturas que encontrarán más adelante en la cueva. Sarah está tomando antibióticos, posiblemente antidepresivos, por lo cual sabemos que aún no está bien emocional ni mentalmente. Juno, por otro lado, es muy segura de sí misma, pero carga un duelo que no pudo expresar abiertamente ya que no sentía tener derecho a él, y carga la culpa de haberle mentido a su amiga. En la cueva son los dos personajes que más pelean por sobrevivir. The Descent es una de las pocas películas que intenta hacer muchas cosas y se sale con la suya. Tiene elementos de película de supervivencia, elementos de película de vampiros, elementos de los slashers, y hasta por algunos puede ser considerada un thriller psicológico. Pero al final, es muy efectiva. Los escenarios están muy bien utilizados, se puede sentir esa claustrofobia junto con los personajes, la iluminación o la falta de iluminación en la película está tan bien utilizada. Este año se estrenó 47 Meters Down Uncaged, y la traigo a colación porque intenta hacer algo parecido a esta, pero justamente comete los errores que esta no comete. Si ustedes comparan la iluminación de las dos películas, van a ver lo importante que es una buena iluminación. Lo importante que es mostrar lo justo, sin dejar al espectador completamente oscuras. El póster de la película fue tomado de una fotografía titulada Salvador Dalí en Voluptuosa Muerte. Esta misma imagen se utilizó para el póster de The Silence of the Lambs de 1991. Se consideró que iba a ser demasiado peligroso filmar en una cueva real, por lo que optaron construir una en un estudio. Originalmente se iba a estrenar entre noviembre de 2005 y febrero de 2006, pero al ver que Estados Unidos ya estaba trabajando en una película sobre una cueva, llamada The Cave, decidieron apurar la producción y lanzaron la película en julio de 2005, un mes antes que se estrenara la película norteamericana. El descenso es mucho más que una película de chicas descendiendo en una cueva, es sobre el descenso a un instinto primitivo y a la locura. Si no han visto The Descent, sin duda deben darle una oportunidad. Si ya la vieron, me encantaría saber lo que opinan de ella y gracias por acompañarme en este paseo por películas de este género que tanto nos gusta y estaré encantado de encontrarlos en el próximo video.